Uno de los momentos más esperados por los habitantes de Jalapa desde que se anunció la llegada de vacunas a nuestro país al fin llegó este sábado. Los adultos mayores de 60 años comenzaron a vacunarse contra la COVID-19. Aunque al inicio se registraron largas filas en la mayoría de los 13 módulos, conforme pasaron las horas disminuyeron. En todos los casos, las personas de la tercera edad y los familiares que los acompañaron agradecieron por esta acción del gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y ayuntamientos. para proteger primero a la población vulnerable a esta enfermedad. Muy bien, me trataron muy bien y muy bonita organización, muy amables las personas, muy amables las personas todas y pues bien, bien, bien. 80. Ya la esperaba yo para protegernos un poquito. Los adultos mayores con alguna discapacidad tuvieron preferencia para evitar que permanecieran en las filas. Policías y trabajadores municipales, como otros voluntarios, los asistieron y fueron vacunados sin contratiempos. Todo muy bien. Llegamos a las 8 de la mañana, como estaba convocada la información a las 8 de la mañana y van a ser las 10, ya vamos de regreso. Le dieron prioridad a mi mamá porque ella tiene una enfermedad que se llama miastenia, que es la pérdida de fuerzas en el cuerpo. Entonces, a todos los adultos mayores que tienen una necesidad educativa o alguna enfermedad delicada les dan prioridad. Es por eso que ya vamos de salida. Y bueno, excelente trato, excelente organización, excelente todo. La mayoría de las personas acudió a partir de las 8 de la mañana como se convocó y aunque tuvieron que esperar para ser vacunados, lo hicieron a gusto y conscientes de este beneficio. Sigue un poquito larga, pero tenemos que esperar, no nos queda otra, nada más hay una vida y tenemos que procurar asistirnos con la vacuna. Nosotros tenemos como media hora, cuando mucho. Estamos en pandemia, es una situación complicada para todos y bueno, pues hay que, con calma, hay que llegar a vacunar. En algunos casos, los familiares de las personas de la tercera edad se formaron para no exponer a sus familiares o los acompañaron durante la espera. Estábamos esperando que se llegara este día y la verdad, pues estamos haciendo cola y escuchamos que viene, desde ayer están haciendo cola, pero bueno, ahorita llegamos y estamos viendo que está fluyendo rápido la cola. Mi mamá tiene 90 años y por fin llegó el día anhelado. Queremos que se vacune y que esté protegida mientras ha estado encerrada, no la sacamos. Ella se molesta un poco, pero sí, pues la finalidad es protegerla y pues estoy apartando el lugar. En los módulos de vacunación estuvieron las brigadas Correcaminos integradas por elementos de seguridad ciudadana, la Secretaría de Marina, Ejército y Corporaciones Estatales, como Seguridad Pública, Tránsito, además de la participación de servidores de la nación, médicos y enfermeras de los servicios de salud de Veracruz y de instituciones como el IMSS y el Issste. También voluntarios, tanto estudiantes universitarios como funcionarios municipales y de la sociedad civil. Este sábado la Jornada Nacional de Vacunación inició como estaba anunciado, con las personas de la tercera edad cuyos apellidos comenzarán con las letras de la A a la E y así continuará hasta el miércoles con las letras U a la Z. Posteriormente, del jueves 18 al sábado 20, seguirán las personas con alguna discapacidad o que por alguna razón no pudieron acudir el día que les correspondía. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.